Hola, soy Arianna Romanz de Medela y voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar esta semana por Instagram. Sobre todo relacionadas con el tema del COVID-19, imaginamos que muchas madres están confinadas estos días con sus bebés en casa y la situación actual genera muchas dudas y muchas preguntas. Al respecto, deciros que nosotros vamos a seguir las recomendaciones de la OMS. Las cuales dicen que la lactancia materna no está para nada contraindicada y que podemos seguir dando el pecho a nuestros bebés aún y a esta propagación del virus. Incluso madres portadoras pueden seguir dándole el pecho o extraíndose sus leches. Simplemente se tienen que extremar las medidas higiénicas y de profilaxis. Así que en este sentido podemos recomendaros entrar en la web de la OMS e informaros más ahí. Muchas madres también nos preguntan acerca de los bancos de leches domésticos si pueden seguir en estos días. No hay ningún tipo de contraindicación. Se puede seguir perfectamente extrayendo leche y guardándola siempre y cuando tengamos en cuenta que donde se va a guardar esta leche, los recipientes que se van a usar tienen que estar muy bien esterilizados y limpios. Son momentos en que las bolsas, por ejemplo, son de gran utilidad ya que no siguen directamente higienizadas y estériles, con lo cual no tenemos que añadirle ningún tipo de tratamiento además del que ya viene en sí. También nos llegan preguntas acerca de la producción. Muchas mujeres están muchas horas ahora con sus bebés en casa o todo el día y es normal que estos aumenten su demanda. Quieren estar más al pecho y las madres están con dudas de si van a abastecer sus necesidades. Con la producción siempre es lo mismo, con lo que todas ya conocemos, la ley de oferta y demanda. Cuanto más pongamos al bebé al pecho, cuantas más extracciones hagamos en el caso de que no pongamos al bebé, la producción de la leche se va a ver aumentada. Así que simplemente tener en cuenta estos aspectos. En el caso de que la queremos ampliar, que la queremos aumentar, pues mirar de ser muy frecuentes, no esperar nunca más de tres horas para poner el bebé al pecho o para hacernos una extracción de leche y tener en cuenta que podemos también intentar hacer extracciones extras, por ejemplo, durante la noche. En el caso de que nuestra producción sea insuficiente y hacer una extracción con extractor, pues en el periodo de tiempo más largo, que normalmente es nocturno, siendo así el total de las extracciones del día, pues de entre ocho y diez. Es importante tener claro que el drenaje sea lo más grande posible, sea máximo posible. Así pues aseguramos que en las siguientes tomas habrá más leche y poco a poco se irán ampliando los volúmenes de producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!